¿Qué tal hermanos y hermanas? Soy el padre Ezequiel Sánchez, rector del Sanctuario de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en Des Plaines, Illinois. Bueno, ya estamos en plena novena a la Virgen de Guadalupe, pero este sábado, que será 11 de diciembre, vamos a dar inicio a la fiesta guadalupana para adorar a Dios, honrar a Nuestra Madre Santísima y recibir todos los peregrinos que vienen con su manda y con necesidades y con su corazón en la mano para entregársela a ella. Este año ha sido bastante difícil para muchos de nuestros hermanos y hermanas por razón de la pandemia. Ha entrado en nuestro corazón mucho miedo hermanos, ha entrado en nuestra alma muchos temores que por esos temores han hecho nuestra vida bastante más triste de lo que debe de ser. Por eso aquí en el santuario estamos diciendo vengan, hagan una peregrinación, salgamos de la casa, tengamos confianza, hay que salir, no tenga miedo, pero hay que tener cuidado, eso sí. Nosotros no bajamos la guardia en defensa, en contra del coronavirus, pero este virus no tiene que quitarnos la vida, no solamente la vida física, pero la vida espiritual y emocional. Por eso queremos que todas las personas cuando vienen aquí al santuario vengan con devoción, vengan con un corazón sincero y contrito. Una persona que está tomando y llega ebrio, hermanos, no está honrando a la Virgen y la Virgen no está contenta con esa manera y ese comportamiento de peregrino. Venimos para adorar a Dios, pero pedirle a nuestra Madre Santísima que interceda por nosotros. Por eso, para asegurar nosotros que tengamos una experiencia sana, salva y santa para todos ustedes nuestros hermanos, invitamos a todos los peregrinos que van a venir por unas cosas que nos va a ayudar. Primero, no se permite el consumo o el uso o que llegan embriagados, peregrinos. No se usa el alcohol para nada. Segundo, queremos invitar a todas las personas que están acostumbradas a cargar armas, pues las armas no están bienvenidas en los terrenos del santuario de Guadalupe. Si tienes una mascota, yo sé que lo queremos mucho, pero esto no es para mascotas hermanitos. Deje el mascotita en la casa o alguien con quien lo puede cuidar. Y tercero, queremos que todas las personas lleguen con la intención correcta. A veces hay unos hermanos con negocios u otras actividades que quieren repartir mucha propaganda por ver tanta gente que viene, en la cual pedimos a todas las personas que en los terrenos del santuario de Guadalupe no se permite la distribución de propaganda y pedimos que los peregrinos nos la traigan adentro del santuario por razón de que va a perturbar un poco el espíritu de oración que queremos que todos tengan aquí cuando lleguen al santuario. El tiempo es muy difícil, pero queremos que la gente salga y exprese su corazón. Muchos de nosotros hemos perdido seres queridos, pero lo importante nosotros es todavía dar gracias a Dios. La administración y cientos de voluntarios y claros en su indigno siervo, estamos listos para servir a nuestra Madre Santísima en este momento tan especial. Cada uno de ustedes debe de sentir ese llamado de ella, es ella quien te llama y nosotros estamos listos para recibirlos a ustedes en cumplir su manda y cumplir su peregrinación, hacer esta visita para que sobre todo ella nos pueda dar todo su amor, su protección y amparo. Aquí los esperamos hermanos y hermanas, aquí los esperamos con alegría, una sonrisa y un buen saludo. Que Dios y la Santísima Virgen de Guadalupe los bendiga. Aquí los espero. Gracias. Gracias.